Creció junto a los fogones y se acunó con los bastos Apenas dio entre los pastos sus primeros tropezones En los potros y marrones templó su fibra salvaje Madurando en un lenguaje de ponchos y nazarenas En la rural de Faena fue sazonando el coraje Desde muy temprana edad salió a recorrer senderos Entre los hombres camperos mostrando su habilidad Y como era de verdad de la raíz hasta el tallo La vida le dio su fallo positivo al fin de cuentas Y entró a rodar en las mentas de los hombres de a caballo Tantos triunfos consiguió jineteando sin reveses Que su nombre muchas veces a la leyenda rozó Después el tiempo pasó y a ese nadie lo aventaja No lo achica en la rodaja, ni rebenca ni manea Por gaucho que un hombre sea, lo hace charquear o lo baja Y hoy sube aunque esté sabiendo Que no es el de años atrás De puro gaucho no más Una promesa cumpliendo Tiene un cachorro creciendo Va a ser muy bueno de fijo Y él cumple con lo que dijo Entre potros y viguelas Yo dejaré las espuelas Cuando se las calce Mi hijo